Con un estadio completamente lleno se llevó a cabo el primer encuentro de la temporada 2016 en Campeche de la Liga Mexicana de Béisbol. Los campechanos apoyaron con todo a su equipo favorito, pero detrás de la pasión de cada uno de ellos existe la realidad de lo que cada persona o familia invierte todo para estar en cada partido. Y es que asistir a un partido de béisbol se puede gastar entre 200 pesos por persona hasta 2.000 pesos cuando se trata de que toda la familia asista. Aunque con un partido en casa el gasto promedio es de 500 pesos. Bueno, siempre le he apoyado a los piratas desde hace mucho tiempo. ¿Tienes 100% de la camisa puesta? Sí, claro. ¿Cómo espera que le vaya en esa temporada? Pues esperemos que salga bien, ojalá entre los play-offs. Sí, soy fui a la playera y al estado de Campeche. Oye, ¿en qué tanto inviertes en dinero y en tiempo durante la temporada de béisbol? Venimos casi un 50% a los partidos. ¿Cómo cuánto vienes invirtiendo? No, ahí no sacamos cuenta. Lo que queremos es que la familia se divierta. Siempre vengo a los Juegos. Siempre. Con mi esposo. Él es mi esposo. Él es mi esposo, Hugo. Somos de acá de Campeche. ¿En cuánto se invierten en cada juego? Pues depende de lo que pide la señora. Por eso a veces sale económico y a veces no. ¿Y entre refrescos, sabrita, dulce? No, unos 200 pesos mínimo para jugar. ¿Cada juego? Sí, cada juego. Pues, no sé, como 500 pesos. ¿Cuánto? Como 500 pesos. ¿Qué compras? Ay, pesó mucho. Somos muchos. Sin embargo, un gasto de 500 pesos es poco a lo comparado de quienes se trasladaron a Carmen solo para vivir el partido de los delfines contra piratas. ¡Delfines, delfines, 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 delfines! ¿Cuántos ustedes invirtieron en traslado, en gasto para apoyar a su equipo? Pues, aproximadamente no les sabría decir. ¿Toda la quincena? Pues, claro que sí. Yo creo que sí. ¿Vale la pena? El año pasado. ¿Vale la pena? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ganar. Oiga, ¿y va a venir a todos los partidos que se dan aquí en la capital? Por supuesto, por supuesto. Donde vayan los delfines, ahí andamos nosotros. ¿Tiene la camisa 100% puesta? Claro, por supuesto. Oiga, hay una pregunta. ¿Como cuánto ustedes invierten en venir a trasladarse comida a todos? Todo depende de qué lugar es. Por ejemplo, aquí de 2 mil pesos por toda la familia. Arriba, los piratas. ¡Abrón! ¿Te gusta el béisbol? ¿Vas a todos los partidos? Cuando estoy en mi escuela, lo jugamos. Cuando me toca educación física, lo jugamos. No importa el lugar, el día, las condiciones climatológicas que se puedan presentar, ni mucho menos lo que se gasten para estar en el partido. Los aficionados y apasionados del béisbol disfrutan cada encuentro, deseando su equipo sea el ganador. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Cristel Kuh, Telemar Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!